No tengo límites en el horizonte Estoy lista para te despegar Toda la vida por delante de mí Para volar y volar y volar y volar Quiero subir a ese lugar todo el infarista Y quiero llegar a ser la estrella con la que soñé Voy a tocar la luna con usted Recorrer el mundo entero y acá conmigo ¡Sí! No tengo límites en el horizonte Estoy lista para te despegar Toda la vida por delante de mí Para volar y volar y volar y volar Quiero subir a ese lugar todo el infarista Y quiero llegar a ser la estrella con la que soñé Voy a tocar la luna con usted Recorrer el mundo entero y acá conmigo Quiero ir Quiero ir una firma a loba conquistar Miami Entretando su aparato y recoger mi Grammy Y tocar mis sueños para nunca dejar de cantar, de cantar, de cantar Quiero subir hasta el cuarto del infaristain Quiero llegar a ser la estrella con la que soñé Voy a tocar la luna con mis dedos Recorrer el mundo entero viajando en el Quiero subir hasta el cuarto del infaristain Quiero llegar a ser la estrella con la que soñé Voy a tocar la luna con mis dedos Recorrer el mundo entero viajando en el imusil El imusil Viajando en el imusil